Yo no quiero ser negativa y tampoco quiero ser como que les traigo malas nuevas, pero usted puede muchas veces entender que va a ser atacado de alguna forma. Vamos, no me esté mirando así. Será en las próximas, yo no sé, 24 a 48 horas. Porque si hay algo que el diablo no quiere que usted haga, él no quiere que usted vaya a casa y en actualidad repase lo que aprendió aquí o que medite sobre lo que aprendió o que siga adelante con cualquier decisión que haya tomado estando aquí. Así que lo que él hace es que él trata de arrastrarlo y sacarlo del camino y que se sienta mal acerca de sí mismo para que piense que nada le hizo efecto y que usted puede volver al hoyo, que trabajamos tanto para sacarle. ¿Verdad? Ayúdame. ¿No será cierto? Así que es lo que le estoy diciendo. No importa si usted se encuentra de nuevo en ese hoyo, recuerde de pasos y deje la culpabilidad. De pasos y deje la culpabilidad.